Somos Uruguay presenta en su ciclo de desayunos útiles a Guillermo Monsequi, Ministro de Industria, Energía y Minería. No tan distintos, el rol de la educación 2019 en la industria del 2029. Martes 18 de junio, hora 8, Geraton Montevideo Hotel, por informes y reservas al 2916-1417 o por desayunosútiles arrobasomosuruguay.com.un